Mira, eh, pero... Pero nada, eso es muy flyero, boludo. Yo por esa razón supuestamente dejé de comer carne. Porque dije, yo estoy todo bien con la vaca, ¿por qué? Porque no te lo he hecho nada. Sí, está todo bien. O sea, son animales que sienten y flashan igual que los perritos. Y usted mire lo que es esto, amigo. Es como un bichito. Es un bebé, literalmente es un bebé de otra raza, ¿entendés? Que puede ser de, no sé, de otro lado. Y está acá, ¿entendés? Y flasha, ¿verdad? O sea, ¿entienden a lo que voy o no? Es muy flyero. Porque uno lo ve como un perro, como algo normal. Pero si lo dejás de ver como un perro, le sacás tipo... Le sacás tipo el concepto de un perro y lo ves como un bichito. Es un bichito, amigo, que está flayando acá, ¿entendés? Y flasha, ¿entendés? Y siente y es cariñoso. Y te da beso. O sea, es re loco, amigo. ¿Cómo puede ser que el vaguito flaya así, si es un bichito? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que eres la cosa más linda de todo el planeta? Mirá. Mirá lo que es eso, amigo. No tiene sentido. ¿Qué? ¿Qué es esto que tú dices? Ay, 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 ay. Pero bueno, gente. Mañana... Uh, eso. Mañana viene... ¿Qué? Mira.